De vuelta con mucho más de la excusa a través de la señal de BTV y recuerden que somos el canal de la libertad. Enrique Salas, mi invitado de este programa, escritor, dramaturgo, actor, productor, director, ha tenido la fortuna de abrir su corazón, de despojarse de todos esos miedos y de manifestar sentimentalmente, digamos, esa emoción que lleva por vivir en Estados Unidos, ¿desde hace cuántos años? Nueve años. Nueve años. Y fíjate tú, quizás tratando de empatar un poquito la pregunta que te dejé en el bloque anterior sobre si duele vivir lejos de los afectos, también me toca preguntarte sobre esas emociones que te toca vivir en tierras extrañas, en tu nuevo destino. ¿Te sucedió cómo enfrenta, Enrique, esta emoción? Estos bajones. Bueno, primero empezamos a construir familia elegida, empezamos a relacionarnos con gente que empieza a llenar los vacíos de no tener a mamá, no tener a los hermanos, empiezas a tejer tus propios afectos aquí. Y agradezco que he trabajado y me he conseguido y he compartido con gente que, aunque es venezolana, en mi vida pensé que íbamos a ser tan amigos y que nos íbamos a contar cosas tan personales. Y eso lo logra el emigrar. Yo tengo aquí gente muy querida, gente a la que valoro y le debo muchísimo porque son la gente que me equilibran mis emociones cuando llega Navidad, por ejemplo, cuando estamos en situaciones difíciles, cuando hay el alerta de una posible enfermedad. Porque son las cosas que más te ponen en alerta aquí. Primero, poder cumplir económicamente con todo lo que nos toca pagar, porque la vida se paga. En cualquier país la vida se paga, pero la vida en Estados Unidos se paga muy duro, porque no te puedes permitir salir a la calle un día sin generar dólares. Segundo, la parte de las emociones, de las depresiones emocionales que te pueden dar, tienes que estar, en mi parte, yo canalizo todo eso con mis oraciones diarias y le pido a Dios siempre equilibrio emocional. Porque llegamos a veces a estar en estados de depresión inconsciente, porque hay una depresión colectiva en todos nosotros. Y cuando dejamos que eso nos invada, nos paraliza, porque el miedo termina paralizándonos. Entonces, bueno, nada, hay que sacar lo mejor de uno. Las redes, yo creo que han sido terapia maravillosa para mí, porque he dicho en las redes lo que me ha dado la gana desde el fondo de mi corazón y he manifestado mis verdades en redes. Y he tenido como una especie de terapia psicológica con gente desconocida que está unida y que piensa igual que uno o que tiene una opinión importante que te la da para que tú cambies tu estado de ánimo. Sí, y fíjate que te refieres a mecanismos que te han servido y mencionas las redes sociales, pero también hablas un poco sobre la depresión. Yo conocí en este país el término depresión. De esto nadie lo sabe. Creo que mi círculo más cercano conoce la realidad. Tú viviste un momento importante en mi vida donde yo de madrugada utilizaba las redes sociales, los en vivo, pues para drenar un poco. Y en algún momento sí pensé en quitarme la vida. Lo digo responsablemente. La depresión me estaba consumiendo. Sin embargo, a todo esto le di la vuelta y hace muy poco veía una entrevista de una persona con la que tuve relación mucho tiempo, la señora Andreina Álvarez, que hablaba un poco sobre la depresión y decía que Miami era como la ciudad de la perdición, donde estaban absolutamente todos los vicios. Y en algún momento tengo que plantearte sobre esos factores externos que en algún momento fueron el pañito de agua tibia que le pusiste a la herida y en este caso fue el alcohol, Enrique. Un enemigo que además has tenido que enfrentar en varias oportunidades. En muchas oportunidades. ¿Cómo lo enfrentaste? Bueno, primero asumiendo que tienes un problema. Tienes que asumirlo. Tienes que decir, oye, ya va, estoy evadiendo y esa evasión que te da el alcohol, no pensar en este momento cuando hay un problema y dices, ya va, ¿cómo resuelvo esto? Bueno, de eso me encargo mañana. Yo déjame beber hoy para no estar preocupado, para decidirme, para evadir. Es la evasión. Primero, Miami es una ciudad con festejo diario. Aquí todo el mundo cumpleaños un día, el otro día inauguran un sitio, te reúnes con unos amigos, en la misma casa lo puedes hacer. Segundo, vas evadiendo porque vas corriendo la ruga de las cosas que tienes que enfrentar, pero cuando tienes claridad de que te está pasando un problema, vas y buscas ayuda. Yo, las veces que sea necesaria, voy a asistir a Alcohólicos Anónimos, las veces que sea necesaria voy a leer literatura sobre el alcoholismo, las veces que sea necesaria me tengo que dar cuenta en qué nivel y en qué proceso voy y tomar conciencia de eso. Yo he podido dejar parar de beber por varios tiempos, pero ha habido como recaídas donde te pones al día rapidísimo. Solo si tienes la conciencia de que el alcoholismo es una enfermedad, que no es un acto de vagabundería, que no es que eres un sinvergüenza o que, ay, mira, lo que le encanta es una rumba, sino que es una enfermedad donde estás llenando un vacío que no quieres confrontar o que no has determinado cuál es en tu vida, porque a veces no nos damos cuenta qué es lo que nos preocupa, qué es lo que nos está deprimiendo, qué es lo que nos da ese estado de susto que uno dice, ay, ya va, siento como un susto y no sé por qué. Empiezas a evadirlo y es muy fácil caer en un vicio, en una adicción tan socialmente permitida como el alcoholismo. Entonces, cuando tienes conciencia de eso, tú mismo tienes que buscar ayuda y apoyarte en personas que te puedan ayudar. Sí, ¿cómo manipulabas en este caso a tu entorno para que no se diera en cuenta si, bueno, si estabas bebido o no? ¿Y qué te hizo sacrificar el alcohol, por ejemplo? ¿Te hizo sacrificar el éxito en algún momento? Bueno, creo que pude haber invertido más energía y que he podido escribir más obras de teatro si no hubiese estado bajo la influencia del alcohol, por supuesto, porque tienes más estado de conciencia y el cuerpo te da más y tienes más energía y tienes más lucidez mental. He sacrificado reuniones, a mí no me gusta ya, yo por lo menos dos fiestas semanales no puedo, yo dos fiestas semanales no me lo permito, no voy, porque, bueno, primero tienes que evitar accidentes de tránsito, la euforia de ver a gente querida, ahí no te importa y dices, bueno, ya me tomé dos, no me importa que tomame cuatro más, nunca nos vamos, entonces, como es que todo el tiempo es Navidad. Yo trato de no salir, sino a un solo evento por semana y ciertamente, ciertamente, si no logras hacer más cosas es porque tu estado de ánimo te pone bajito y te lo impide. Por supuesto, yo pienso que he podido hacer otras cosas más, he podido estar en otros países más, he podido escribir muchas obras más de las que tengo escritas. Sí, y muchos de los éxitos en los que, pues, de alguna manera has escrito tienen que ver precisamente con el alcohol, pero, sin embargo, yo sé que en algún momento tú llegaste a pedir ayuda. ¿En qué te cambió la vida ponerle el stop al alcohol? No me lo contestes, me lo vas a contestar tan solo en minutos cuando regresemos con mucho más de Enrique Salas aquí en La Excusa. Ya venimos. ¡Gracias!